Miren que hermoso lapicero de Cardcaptor Sakura tengo ahora. Hola amigas de Takupress.p, les tengo otro review y unboxing de una cajita de sorpresas. Es la Kawaii Box que nos ofrece una variedad de ítems licenciados directamente desde Japón. Y una Kawaii Box llegará a casa de uno de ustedes, así que no se despeguen de este video porque muy pronto van a conocer cómo participar de un gran sorteo. Y si la quieren comprar por si acaso, cada mes tendrán una nueva Kawaii Box que cuesta $19.90 dólares al mes o es mucho más barata si compran la membresía anual o semestral. En esta cajita vienen dulces, productos oficiales como peluchitos, llaveros, material escolar y muchas cosas kawaii. Si ya se suscribieron a Takupress, entonces acompáñenme a revisar la Kawaii Box de enero de 2019. Primero encontrarán un folleto muy detallado de todo lo que encuentran en esta cajita. De hecho, por comprar una cajita pueden tener la oportunidad de obtener otras cajas gratis si comparten un enlace con sus amigos y luego por cada compra podrán participar de un sorteo mensual de una Kawaii Box gigante con un valor de $100. Además, cada mes viene una cartita con un descuento adicional por la compra de una Kawaii Box. Ahora sí, les muestro todo lo que tenemos por aquí. Lo primero es que tenemos un llaverito hermoso. Es un pedacito de tofu. Pueden aplastarlo cuantas veces quieran y va a regresar a su forma normal. Le pueden quitar el plástico de protección y lo cuelgan en la mochila o en su cartera. Es tan lindo de verdad que dan ganas de comerlo y yo que me moría de hambre cuando grababa el video. Así que pasemos mejor al segundo ítem. Esta es una ballenita muy tierna, pero en realidad es una perforadora que tiene la forma de un muñequito bastante curioso. Solo deben poner el papel, aplasta la cabecita de la ballenita y listo. Esto puede servir para adornar sus cartas, sus cuadernos. Yo lo voy a usar como sello personal, así que no sé qué les parece hasta ahora, cómo vamos. Luego tenemos otra cosa curiosa y es que parecen caramelos, pero felizmente no los mordí porque realmente son resaltadores de colores en forma de caramelos y parecen muy reales. Y en este caso están en una cartuchera de plástico transparente. A mí me encantan los colores pasteles y me cae a pelo este tipo de productos para mi agenda. Y pues también pueden destacar fechas o tareas importantes que quieran recordar. Seguimos con esta botellita de spray que es muy útil para guardar perfume. Y pues yo voy a cambiar la botellita de perfume toda aburrida que tengo por esta hermosa versión. Definitivamente ahora mismo lo cambio. De allí encontramos un dulce muy interesante y es que es como un experimento de ciencia porque combina estos líquidos de diferentes sabores con bolitas misteriosas. Y además parece que tiene un juguito especial. Todavía no lo he probado, pero deben seguir todos estos pasos para probarlo. De hecho lo voy a hacer, pero si quieren que se los muestre, déjenlo por aquí en los comentarios y a ver si lo subo por Instagram o por Facebook. Ustedes ya me dicen por allí. Después tenemos otra cosa súper divertida y creo que no lo he mencionado antes, pero yo soy una loquita de los útiles escolares. Me encantan. Pero estaba en el colegio aún más, en la universidad también. Pero aún así tengo todavía cuadernos de diferentes formas, de diferentes carátulas, de Dragon Ball, los folders de Sakura que salieron aquí en el Perú. Y también otras cosillas por ahí. Y realmente me encanta. Y yo creo que este set de estampas se volverán mis favoritas porque tiene cinco diferentes sellitos. Y algunos de estos tienen estos perritos tan tiernos. Como ven, está hermoso. Lo único que podría observar es que son muy pequeñitos. Pero bueno, si fueran más grandes serían aún más geniales. Ahora, en las Kawaii Box también vienen cosas vinculadas a anime. Por ejemplo, tenemos un peluche chiquito de Muni. Y este anime es muy popular en Japón porque te enseña valores, los capítulos, yo no los he visto todos. Pero en algunos casos, sobre todo, tratan de destacar libertad, independencia, amistad, cuidados. En realidad, muchos valores para los más chicos. Y esta serie se emitió hasta más o menos 1992 por allí en Japón. Aquí en América Latina, la verdad, creo que no es muy conocido. Pero en realidad el peluche es hermoso. Es un plushie que lo puedes colgar en la mochila. O también puedes ponerlo en la cartera. Es bastante esponjocito, así que me encanta. Los siguientes son unos stickers deliciosos que me dio más hambre porque pues tienen los dulces que a mí me encantan. Frutas, postres, lo pueden colocar en la agenda, en los cuadernos. Y pues ya estamos terminando. Y no sé cómo todo esto entra en una sola cajita. Pero a continuación tenemos un set de cintas estampadas. Lo curioso aquí es que este producto es coreano. Y pues tienen seis modelos de masking tape que le van a dar un toque lindo a las tareas que tienen en la escuela. O pues yo supongo que los artículos del periódico también pueden tener un masking tape de florecitas. Creo que es normal, ¿verdad? No me van a decir nada en el trabajo, supongo que no. Pero bueno, también pueden poner estos rollitos de cinta en este cosito que no sé cómo se llama. Es como el que usamos para guardar la cinta adhesiva transparente. Pero es mucho más lindo y pequeñito para que lo puedan guardar en la cartuchera. Y para terminar les tengo algo increíble. Y es que esto debe ser obra del destino. Yo no sabía que venía esto en la cajita de enero. Como dice Clamp, no existen las coincidencias, solo lo inevitable. Y en la cajita de la Kawaii Box también pueden encontrar otros productos de anime como les contaba. Y en este caso, Card Captor Sakura también está en la lista. Y aquí tenemos el lapicero del Báculo de la Estrella. Y ya me siento una Card Captor, por supuesto. Y pues lo voy a llevar a todas partes. No me importan que mientras hago una entrevista a un político me digan algo por tener mi lapicero de Sakura. No me importa. También me encanta la punta fina. Y miren cómo se escribe. En realidad es hermoso. Escribí esto porque los quiero un montón, amigos. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Así que pues, como ven, si se suscriben a la Kawaii Box van a tener productos de anime. Y productos súper kawaii. No solamente de Sakura, por cierto. También hay otras marcas como Pusheen, Disney, Pokémon, Hello Kitty, Little Twin Star, Rilakkuma, Totoro. Y muchas otras marcas. Como 10 más por lo menos. Así que en esta cajita vienen entre 8 y 10 productos diferentes. Y el envío es totalmente gratuito. Eso sí, deben saberlo. Es para todo el mundo. Así que no hay ningún tipo de temor. Llega entre 2 semanas, 3 semanas, a lo mucho. Así que lo van a poder disfrutar súper rápido. Y ahora sí, lo que esperaban. ¿Cómo pueden obtener una Kawaii Box totalmente gratis en este nuevo sorteo? Pues es muy simple. Solo deben apuntarse al sorteo desde el blog de OtakuPress. O haciendo clic al enlace que les estoy dejando aquí en la cajita de descripción. Y también en los comentarios para que no se les pierda. Y pues se registran y suman oportunidades de ganar con algunas de estas acciones. Por ejemplo, pueden seguir una de las redes oficiales de Kawaii Box. Y así tienen un chance de ganar la cajita de Kawaii Box totalmente gratis. También pueden compartir mensajes en redes sociales como Twitter, como Facebook. Y así van a ir acumulando más opciones. Entonces les recomiendo ganar más oportunidades para tener la mayor ventaja. Y pues el sorteo es internacional. Es decir, no importa dónde se encuentren. La cajita de Kawaii Box llegará a la puerta de su casa directamente desde Japón. Y el envío es totalmente gratuito. No van a gastar ni un dólar, ni un sol, nada. Y así van a poder participar del sorteo durante estas semanas. Entonces espero que les haya gustado mucho este video unboxing. Y no se olviden de suscribirse al canal de OtakuPress. Y activar la campanita para seguir las novedades del mundo del anime y el manga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!